El mundo entero Bueno, hermano, gracias por la oportunidad que me das Para el programa Herencia Rumbera Contentísimo de poder llegar a la gente de Perú Un cariño muy especial por Perú Muchas veces en la feria local En el festival de Callao Todas esas cosas como estaba con el combo Pero estoy muy contento, gracias por la oportunidad Permíteme, Charly, agradecer en primer término A nuestro común amigo Ángel y la raza Quien ha sido el artífice de este encuentro Con seguridad estás en buenas manos, Charly Y a mi amigo y ex compañero de estudio Pedro Álvarez, director del seminario de filosofía Ludwig Chachovitz Quien nos ha brindado las facilidades de su sala Para esta entrevista Charly, quienes han escrito sobre ti Además de varios de los temas que interpretas Antaño y en la actualidad, mencionan a Caguas Esta es tu patria chica, ¿verdad? Comparte con nuestra audiencia Detalles de los orígenes de Charly Aponte Padres, hermanos, niñez Educación temprana y pues cuanto recuerdo a tesores Y creas conveniente dar a conocer Bueno, realmente mi familia fue una familia de cantantes Prácticamente, músicos también Mis primos, mi hermano, mi hermana Cantaban también Cantan, mejor dicho Están vivas Este, mi hermano también cantaba en la Catedral de Caguas O sea, vengo de una familia de cantantes Prácticamente Y músicos Y en mi casa siempre Que yo me acuerde desde pequeño Siempre fue por la música Y me aprendí temas Que la gente pensaba que yo era más viejo de lo que era Porque me aprendía temas Que no tenía que ver nada con mi edad O sea, el tema Unos poleros viejísimos Que ya en aquella época ya eran bien tocados Y nada Pues en Caguas Hay un detalle sobre Caguas Que es la carretera de Caguas a Río Piedra Que yo lo digo en el disco mío Que se llama Pa' Mi Gente Es el título también del CD Pero también el tema se llama Pa' Mi Gente Este En la carretera de Caguas a Río Piedra Ahí empecé a huarachar Y eso fue así Porque yo tenía unos 14 años Fui a cantar a un club Donde empecé yo a cantar música De huarachas, ¿no? Que era que se le dice salsa Ahora que se fue abajo Hay música movida Decíamos en aquella época Lo demás era bolero Este Aprendí a merengue No hay que aprender Sino hay que escucharlo Y a cantarlo, ¿no? Y Pero siempre Antes y cantaba Danza Cantaba Este Cantaba Hasta música Payaso Soy un triste payaso El tema De 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 Javier Solís Y yo pues Claro Como me crié con gente adulta Pues la música que yo conocía Era de gente adulta Bolero Pero ya cuando Bellito Dávila Fue el que me saca a mí Y me lleva a la carretera Que era del lago Pero había que pasar por la de Río Piedra Y entonces llegaba a la del lago Y más adelante Empecé a cantar en los clubes Nocturnos De la carretera de Río Piedra Y por eso es que yo digo Llegó a Río Piedra Por eso es que yo digo que Y por cierto Hay un detalle Que es histórico Que mucha gente no lo conoce Ni se habla sobre eso Que carretera de Río Piedra Era La vitrina ¿No? Donde veían A los cantantes Que para llegar a San Juan Había que pasar por ahí primero Incluyendo los de Ponce Y todo De ese buraco Que se fue para arriba Entonces mucha gente me dirá Cheo Feliciano Ponce Pero no fue en Ponce En Nueva York Frankie Reed Mayagüe Nueva York Imáez Miranda Aguada Aguada No Nueva York Había que pasar por esa carretera Prácticamente Para entonces Que te conocieran Charly Una entrega A la carrera musical De ya casi medio siglo ¿Verdad? Merece muchas horas De entrevista Infinidad de páginas Para escribir O de homenajes Relacionados A tus participaciones musicales De manera particular Quisiera dividir Lo que viene adelante De esta entrevista En cuatro etapas Los inicios de Charly Aponte Previos a la Universidad de la Salsa Tu ingreso a esta Tus colaboraciones Y la historia nueva Que empezaste a escribir En solitario Empecemos pues Por donde corresponde Tus inicios Estos están relacionados Al gran saxofonista Otrora integrante Y fundador del Gran Combo El maestro Héctor Santos Con quien grabaste Para el año Más o menos 1970 ¿Verdad? La producción El Censo Abúndanos sobre este suceso Mira Yo pensaba en esa época Ya irme para Nueva York Yo tenía unos 17 18 años Por lo menos Y ya pensaba irme Para Nueva York Porque era donde Donde Entendía yo Y entendíamos todos Que era que estaba la salsa O sea Como te expliqué ahorita Pues lo que te expliqué Pues yo veía que allá Pero era Nueva York La cosa Y no me daba cuenta Que la carretera Cabo de Río También me sirvió Porque de ahí fue Que me sacó El Tor Santo Cuando yo estaba Con El Tor Santo Yo fui a ensayar Con él Con un cantante Que murió hace poquito Hace varias Casi un mes Atrás Sullivan Sullivan grabó un tema Que se llama Que te cansó de mí En ese disco Sullivan cantaba En la carretera Cabo de Río Piedras En el del campo Y un día Un amigo Él tenía Como un Parecía un solbeto Como decimos aquí De plástico La cañita Que decimos En Verón Pero resultaba ser Que no era eso Que era un Pado acrílico Para tocar el güiro Para tocar el güiro Entonces Le hizo así Y se le fue Y no podía cantar Porque estaba usando sangre Y eso Y tuvo una semana Y yo canté De morir En la carretera Cabo de Río Piedras Después salgo de ahí A la floresta También canté Y todo eso Después entonces Cuando va a formar Estor Santos El bajista Miguel Torres Que me sentaba a mí Cuando yo era un muchachito Me sentaba en el piano Con Kiki A que escuchara música Porque mis hermanos Salían a bailar Y las primas Y eso Y me metían a mí Un carro de chaperón Como decimos Y a mí me gustaba mucho La música Y me sentaba Al lado del piano Cuando yo tenía Unos 13 14 15 años 16 por ahí Más o menos Entonces Resulta ser que esas tres Miguel Torres Fauto Sullivan Y Chania Ponte Están en el disco de Torzano Y vinimos de la carretera De Camargo Y mira Qué curiosidad Había estado buscando Obviamente Documentándome Antes de poder Entrevistarte Encontré una carátula De aquella Seguramente De las primeras Y dice Producido por Darío González Manufacturado en Río Piedra Record Hector Santos ¿Verdad? Sí Pero como te digo Borinquen Record Exacto Pero Tiene al lado Esta leyenda Que te digo Producido por Darío González Manufacturado en Río Piedra Record En San Juan Puerto Rico Estamos pues Como tú sabes Aquí en el recinto De Río Piedras En la sala De mi buen amigo Pedrito Álvarez Bueno Luego viene la producción Naturalmente Serafín Del maestro Serafín Cortés Hablamos entonces Ya del año 1972 ¿Eso es así, Charly? Eso es así Ahí yo había ido a Parlar Que tenía idea De irme para Nueva York Pero entonces No me fui para Nueva York Me metí para el sitio Porque sabía Que tenía que buscar Cambios Y me fui ¿Eso es como que regrese Después? De Costa Rica 72 72 Arribamos Al año 1973 Charly La Universidad de la Salsa Tenía ya 11 años De formada Varias placas musicales Exitosas por cierto No está de más decirlo Incluso ese mismo año Para marzo Exactamente Se había lanzado La producción en acción Y entonces Viene una segunda placa De título número 5 Donde se incluyen 4 temas Confiados a tu registro Si no me dan de beber Lloro Reluciente Sol Lamento Jíbaro Y mi plena ¿Cuáles son las circunstancias De tu ingreso Al Gran Combo Charly? Mira pues Serafín Cortés Era bien bien amigo Es bien amigo Sí me hace muy bien amigo De Rafael Iquiel En aquella época Pues Serafín trabajaba La orquesta La formó Y el consejero De Rafael Iquiel No sé Lo mismo O sea Todo el mundo moral igual Aquí no hay estrella Lo mismo de Gran Combo Puerto Rico Eso fue Porque Era un alumno De Rafael Iquiel En cuanto a negocios Se refiere Aparte de todo Serafín un tremendo negociante Un buen negociante Entonces pues Cuando yo entro con él Pues claro Después de ahí Paso a Él es el que me recomienda Con Rafael Iquiel Aparte de todo Si canta contigo No va a estar conmigo Yo no lo voy a coger Porque es tu orquesta Y él le dice No Y le dijo No si tú no Si no se va Yo lo voto Para que esté contigo Pero nada Lo dijo de la boca para afuera Porque es el güey Como quiera que sea Este Después de ahí Pues entró con él Claro Y también había gente Que también tenía que ver Con la carretera Que es Caguarrío Piedra Que es Jerry Concepción De lo más disolto Porque yo estaba Con Serafín y Canté en el Hagueye También que tenía que ver Con lo mismo O sea que mi formación Ahí en ese ambiente Y la formación Que tuve Ahí me sirvió De experiencia Para entrar a Gran Combo Que bueno Mira Mencionaba Este primer trabajo Con la Universidad De La Salsa Pero Posterior a este trabajo Has grabado Aproximadamente 40 producciones Con los mulatos del sabor Siendo el último Junto a esta institución El primer volumen Del 50 aniversario En el año 2013 El producto de esta carrera Pues también Ostentas algunos Grammys En tu haber Hasta que arribamos Al año 2014 Cuando a través De una conferencia De prensa Difundida Por los medios Locales Al mundo entero Anuncias tu salida Del Gran Combo Desde mi punto de vista En una agrupación Creo que nadie Llega a sustituir A nadie Eso No es Ni debe ser La idea Uno llega Para ser un obrero Más Y aportar Al colectivo Mucho más En una institución Donde como Lo acabas de mencionar La estrella Es el grupo ¿Verdad? Y donde obviamente No hay Ni debe de haber Individualidades ¿Cómo resume Charlie Aponte Su estancia En el Gran Combo? ¿Cuál fue El aporte dejado Para la institución Y para la sonoridad Salsosa Y cuáles fueron Las enseñanzas Recogidos En estos 41 años De arrolladora Carrera musical Vamos a la primera Ok ¿Cuál es la primera? Bueno Eh Ok ¿Cómo resume Charlie Aponte Su estancia En el Gran Combo? ¿Cuál es El aporte dejado Por tu persona Al Combo? Bueno, está bien Vamos a coger Esta parte primero Yo entiendo Que todos los Que estuvimos En el Combo Especialmente Éramos Las figuras De los cantantes O sea Aunque no había Figuras así Individuales Dentro del Combo Pero si la gente Se identificaba Con los cantantes Y eso fue Lo que pasó Con Pellín Lo que pasó Con Andy Montañez Lo que pasó Con Jerry Lo que pasó Conmigo Con Vapo Rosario Aunque no hizo Tantos temas Pero si hizo temas Dentro del grupo Este Y la aportación Nuestra ha sido Al grupo Como tal Como individuos Se identificaron Mucho con nosotros Eh Tenemos que decir Que fuimos responsables Claro Por Claro Veníamos de la mano De En el caso mío De un Andy Montañez Por ejemplo Claro Andy Montañez Se me quedó Andy Montañez Tuve yo con 5 años Con él Y eso Pues Cuando se va Andy Entonces me toca Mi cantar hasta temas De Andy Y yo entiendo Que me cayó Bastante trabajo Entonces me cogí Más responsabilidad Pues yo pongo Más responsabilidad Pues maduré rápido O sea Yo maduré muy rápido Yo 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 a los 25 Por ahí 27 ya Parecía mucho más No era que me viera viejo Sino que Tenía toda tanta responsabilidad Encima Especialmente Dentro del grupo Que yo creo que Nuestro legado Ha sido Que el grupo Pues Cumpla 55 años Cumplió ya Nosotros somos parte De ese legado Que dejamos ahí Claro Y Y Y Orgullo Orgullo lo tenemos Y la otra parte De la pregunta Verdadera ¿Cuáles eran Las enseñanzas Que recoge Charly Aponte De estos 41 años De trayectoria Que obviamente Te sirven Para la proyección En esta nueva etapa De tu vida Como cantante Mira Cuando yo entro Con Serafín Y yo dijo Voy a estar En una orquesta Yo tuve con Serafín Porque pensé Que era una orquesta Una orquesta formada Muchos años antes Yo estuve Con muchos Diferentes grupos Estuve con Babo Di Vene Estuve Claro El Santo Tampoco duró mucho Fue un gatito Estuve cantando Con muchos grupos Como te dije En la carretera Caballero Piedra Estuve En diferentes sitios Pero Grabé Pero realmente No tenía Cuando voy con la orquesta Era una orquesta formada más Aparte Que mi primera orquesta Que yo tuve Fue Carlisotto Que no te lo mencioné Estuve con Carlisotto Un par de años Con Carlis Usé mi primer uniforme En una orquesta Con una chaqueta Color Tirando Ladrillo A rojo Una cosa así Con vea Color vino Girando vino Y Y te digo Toda esta formación Que yo tuve Con las orquestas Dentro del grupo Hablando de la enseñanza ¿No? Venía preparado De ese momento Yo venía preparado Pero más disciplina Con Serafín Y empecé En más disciplina A coger las cosas Un poco más en serio Digo No sé para todo En serio Fue un muchacho joven Que se salió del baile Y me iba a relajar Con los muchachos Pero entonces Ya cuando entro con Serafín Estaba haciendo contabilidad En el Instituto Comercial Que era por aquí Y cuando entro con el combo Pues tuve que dejar La contabilidad Y dedicarme al combo completo Pero yo tenía La disciplina formada Y dentro del grupo Ese fue uno de los factores Grandes Que tuve que aprender Especialmente Cuando se va Andy Cuando se va Andy Entonces yo tuve que tomar La rienda prácticamente Hacer los temas Que hacían Andy Y en lo que Yeri caía Con el grupo Entonces después En el 80 Ya en el 80 Tomamos dos años Prácticamente En el 80 Hicimos el disco Aquí no se sienta nadie Que ahí entonces Se revienta la cosa Pero la experiencia Pues Tuve el honor De compartir Con un Martín Guillén Con un Miguel Cruz Este Un Baby Serrano Este Como te explico En el caso De Martín Y Miguel Pues Gente que estuviera Andy Que estuvieron con Cortijo Perdóname Andy no Pero ya Este Eh Miguel Y Martín Y Martín Exacto Ya claro Andy Cuando llega Y Andy Tenía 5 años Y yo comparto Con él Que era otra cosa Y yo lo veía Por televisión Cuando veía Y Rodríguez Cantaba la canción Cada vez que cantaba Este Lirio Blanco Flor Divina Y cosas así Yo me quedaba Yo cortaba clase Yo llegaba tarde a la clase Porque el primer día Busca la guagua Pasaba Si me montaba a las 12 A las 11 y media Llegaba temprano Si me montaba a las 12 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 Y explicarlo en tan poco tiempo Toda la experiencia Que yo Como digo Me hice padre Me hice abuelo Aquí dentro Me hice mejor ser humano Claro Los consejos de Rafael Era bastante estricto Con sus cosas Y nos cuidaba mucho Especialmente nosotros Los conocimos De imaginarse Bueno Vamos ahora a la parte De las colaboraciones Y estas pues tal vez No sean muchas Pero aquí de lo que se trata Es de calidad Y no de cantidad Entonces tenemos Me corriges Y aumentas ¿Verdad? Lo que me falten Pero tenemos el trabajo De aquí para allá Año 1994 Donde interpretas La sorpresa ¿Verdad? Este trabajo De Eugenio Acosta Y Tier Por cierto Familiar de don Rafael También ¿Verdad? El trabajo Vuelve a la cárcel El 35 aniversario De Bobby Valentín Donde interpretas Ben Rumbero Que podemos disfrutar Dos versiones La de audio Donde está estrictamente Tu participación Y en vídeo Pues donde estás Con estos tremendos caballos ¿Verdad? Cheo Feliciano Margui Santiago Como olvidarlo Exacto Encuentro también ¿Verdad? Este El audio Está editado En el tributo A ti te curé Año 2011 Sobre una tumba humilde Y está plena Para el difunto Pero en el vídeo Se te ve Con Rubén Blades También echándote ahí ¿Verdad? Este Hay una foto Que le dieron estos días La porción Eso claro Está ahí Lalo Rodríguez Con Truco y Zaperojo ¿Verdad? Luego En el 2015 Cuba y Puerto Rico son Donde interpretas Cachita Junto a Imenu Viola Exacto La producción Raíz Más reciente ¿Verdad? Con el septeto Santiago Y el tema Cristinita Estás también En este tema Que da vida A la 60 edición De la Feria de Cali Que se sienta También ¿Verdad? Algunos recuerdos De estas participaciones Charly Sí Bueno Especialmente La de Bobby Fue algo que marcó Marcó a Charly Aponte Mucho Porque Yo siempre Mira Edi 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 Pérez Lavala Decía Esa que tú Tienes un estilo De cantar Que no lo he oído O sea Me dice Usted pasa en cuarteta 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 O sea Tú rimas una con la otra En vez de ser un sonido corto Sino que lo haces largo Si no la primera parte Lo haces aquí Y después en el próximo sonido Rima con la otra Y yo siempre he hecho eso Pero cuando yo estoy Entonces ya El 25 aniversario Bobby No estoy con el Gran Fondo Estoy con Bobby Y la gente Se fijó más En el sonero Y eso me puso En el mapa Entonces Los soneros Porque yo siempre Hacía mis cosas Pero eso me marcó Me marcó Aparte de todo Que la historia Es que me lleva El CD Yo había estado En Panamá Y pasó Comía algo Lo tenía que comer Y estaba un poquito malo Y el centre Había rebajado una libra Y me sentí un poco mal Y cuando llegué Allí Un amigo Y le explico A un amigo Le digo Le digo Escucho Estoy un poco enfermo Me habían entregado El CD El cassette El domingo Y el ensayo fue martes Y el show era miércoles Me siento un poco mal Y después que termino De cantar Y voy donde él Me dice Me acaso No estabas enfermo Me quedó muy bien Que siento que si lo otro Y compartí Lo más importante Compartí Con los que compartí Todos los que estaban allí Rubén Cheo Feliciano Se me queda siempre alguien Por eso a veces No me gusta decir Jerry Rivas Se subió también Aquellos que subió Del mundo A Marvin también Marvin Santiago Exacto Eso fue lo último Prácticamente Que hizo Marvin Y me sentí ¿Cómo te digo? Yo le llamo a eso Bendiciones Yo digo que son bendiciones Yo soy una persona bendecida Se nos queda Te voy a agregar Una colaboración Que yo hice Con parrandas que llegan Tony Mapellé Tony Mapellé Hicimos un tema Que están todos los soneros ahí Ahí está Marvin Está Alex de Castro Está Andy Andy Está Habemos Pichi También está Habemos Como 10 10 de los Cantantes de salsa En esa participación Voy a buscarla No tenía No sabía La existencia Yo canté un tema Que sea Porque si yo dejo De darte mi tuya Muere la cultura Y la tradición Porque si yo dejo De darte mi tuya Muere la cultura Y la tradición Me diste tarea Voy a buscarla De hecho Bueno Charlie Arribamos al año 2015 Empiezas a escribir Una nueva historia De la mano De Sergio George Con tu primera criatura Y con la cual Charlie empieza A abrirse camino Con un hombre propio Cuéntanos detalles De este trabajo Mira ese trabajo Son 10 temas Aquí se tocó bastante Para festejar Y así es Puerto Rico Y en Colombia Super pegado Pegado Que todavía se está escuchando El tema Sin condición Alguna O sea La experiencia con Sergio Bueno de hecho Ahí lo tenemos El CD No sé si lo puedas Un poco Ahora si Yo pico Pero bueno Podemos ir teniendo Entonces Con Sergio Tuve una experiencia Espectacular Sergio es un ser humano Espectacular Genial Genial Es un genio Es un genio Y Y Y Y Puse Convertió un hotel En Aparte de un hotel Un ballroom Aparte lo convirtió En un estudio de grabación Pero la idea original Era todavía más Descabellada Quería rentarle una casa En rincón Y convertirla en un estudio Y vivir en rincón Quedarnos ahí Cinco o seis días Que lo hicimos acá En el hotel Allí nos quedamos Nos quedamos como tres días Dos o tres días Y entrábamos del hotel Para el estudio Al estudio Al lobby Claro Donde se hizo la grabación Y fue tremendo Entonces Él me dice Yo le digo Vaya acá y tus arreglos Porque estaba Villarini También Villarini También está en los arreglos Y me dice No los arreglos míos Los voy a hacer yo mismo Este Pérdame tu página Yo tenía una libertad De escribir las canciones Pérdame la página Y empezó a escribir Los scores En la página esa Y después se los pasaba A los copistas Para que copiara Tremendo Tremendo Mira Charly Estamos ya casi En la parte final Del 2017 Ha habido situaciones Que lamentar en la isla Y las cuales aún Adolecemos Justamente Había ido a pedirle Al guardia Para que nos permita pasar Y me dice Mira Yo estuve escuchando Ahí el Guapa Radio Y Charly estaba comentando Del suceso Que tuvo Con lo del huracán Y que se le coló el agua Sí, sí ¿Verdad? Y pues Esto es conocido Por el mundo entero Pero como buen boricua Charly Aponte No se quita Y ha publicado Recientemente Su segunda producción Personal De título Para mi gente Porque el título De este trabajo ¿Cuál es el mensaje En esta oportunidad? Y cuáles son las expectativas De Charly Aponte Para lo que resta del año El próximo Y los que vengan luego Mira Empezando Por lo de Para mi gente Yo entendía Que yo tenía que hacer producciones Porque tengo el repertorio Del combo ¿No? Y yo quería Como que No Como yo No desligarme Porque eso jamás Lo puedo hacer La gente me va a pedir Siempre los temas Que yo canto Con el Cantaba con el grupo Y esos temas Pues se pueden Legalmente Se pueden hacer No hay ningún problema Con eso Y yo pues Siempre me piden Burgería Me piden No hay tanta gente Y eso Pero yo entendía Que necesito Un repertorio Diferente Y para mi gente Y en este disco Hay temas Que yo he oído En el repertorio De Charly Aponte Ya tengo Ya tengo este Hasta Así en Puerto Rico Sin condición alguna Voy a incorporarlo De aquí voy a incorporar Cuatro temas Este Este proyecto Se hizo Tuve la oportunidad De grabar La orquesta completa Aquí en Puerto Rico Porque sabe que Aquí los quiso Se acabaron Porque por ahora Hasta dicen Que van a empezar A llamar Más o menos Marzo Por ahí Abril Que van a empezar Las fiestas patronales Eso es lo que yo me enteré Por ahí Porque la gente Quiere seguir para adelante Y eso La pregunta me la hizo Este No me lo va a letir Me dice Ven acá Tú sacas Una época difícil Que gente Yo tengo que seguir Hacia adelante Yo no puedo obtenerme Si Puerto Rico No se detiene Si tuve la gente Recogiendo agua Yo tuve que pasar también Por eso De la lluvia Agua de la lluvia Para bajar los Enodoros Y cosas así O sea Eso fue una cosa grande Y yo entiendo Que Que todo eso No esperábamos No esperábamos Nadie Que íbamos a pasar Por eso O sea Nos enteramos María Nos hizo recapacitar Y valorar Y valorar más Las cosas La familia Y los vecinos Que lo material Ya sabemos Que no podemos contar Todo el tiempo Con el celular O todo el tiempo Con la luz O todo el tiempo Con el agua Y a estos niños A esa niña Que está ahí A esa niña Hay que enseñar Hay que decirle a ella Para que no se sienta Nosotros no podemos estar De nervio Y negativo Porque entonces La afectamos a ella Hay que enseñarle Que ella va a lograr Y que va a echar para adelante Y que Y que Y que hay esperanza Porque si nosotros Hacemos así Y que van a decir Nuestros niños Mi papá no salió A buscar agua No hizo aquello No se ha tratado De buscar la gasolina Para Si tienen la planta Si no tienen la planta Pues trajo las velas Trajo aquello O sea Nosotros estamos encargados De eso Para que ellos No se afecten Con eso que sucede Y eso es lo que yo he hecho Yo creo que con este proyecto Tenemos una presentación En el Bodegar Estamos a estar en el Bodegar Y yo lo voy a hacer Porque Realmente Se está haciendo Algo chévere Para la gente La gente está saliendo Y está yendo al Bodegar Los domingos Como a las 3 de la tarde Y empieza eso ¿Verdad? 3 o 4 de la tarde Me informaban que Para el domingo 26 Tiene faltado ¿Verdad? 26 Y yo Quería que la hiciera el 19 Pero qué pasa Ahora este domingo Pero yo dije Yo soy muy responsable Oye No hay sitio donde ensayar No encontramos sitio donde ensayar Los estudios de grabación Tan Fulses Fueron todos prácticamente El área de nosotros No sé cómo están allá Quién sabe si es Mayagüez Porque Mayagüez Pasó lejos Y no nos afectó Tanto como nosotros Pero acá no hay El estudio donde se grabó Ese disco Para mi gente Se fue completo Una pena Sí Ángelo Dos Repetió todo O sea Por eso te digo Que si hay gente Que perdieron todo eso Y yo Gracias al señor Tenemos salud Que es lo importante La familia mía está bien Pues yo tengo que Demostrarle a la gente Que se puede Pues esto es un proyecto Un producto Que sacamos A mí no me interesa Monetariamente Nada de eso A mí no me interesa Que la gente lo tenga Y que se usa Para que la gente Hay temas interesantísimos Hay diferentes situaciones Hay un tema de Navidad Que se llama Aire Navideño Que la gente está loco Porque por lo menos Cambiar ya El nombre de María Y ver la María La que estuvo Con Jesucristo El pesebre No la que nos atacó ¿Sabes? Quieren cambiar La imagen de María Que verdad La madre de Dios Ahora La que se llama María Hay una María Que le digo Mira María Sí María Pero la de Huracán Mira Debo de aprovechar Esta entrevista Charly Para resaltar El vínculo Bastante fuerte tuyo Con mi amada patria El Perú La misma que has visitado Innumerables veces Con el Gran Combo Igualmente lo has hecho Como solista Ahora poco Verdad He visto los videos En Europa Estuviste acompañado Por la orquesta Mercado Negro Que la dirige El pianista peruano César Correa Tienes en tu reciente producción La participación En los trombones Del músico peruano Truquillano por cierto De la ciudad donde yo vivo En Perú Carlos Latoche Afincar de Colombia Y director de la agrupación Son de Cali Pero quisiera hacer mención Al año 1981 Cuando se publica La producción Happy Days Y allí interpretas Entre otros temas Uno de título Bandida De la pluma Del compositor peruano Francisco Quiroz Tafur Cuéntanos ¿Cuál es peruano? Este Fíjate Yo A mí me llaman sonero Y me dicen Ya no Que si salsero Es cierto Pero yo me considero Un cantante de orquesta Y cantante Yo he tenido también La bendición Que no sabía por qué Pero que mi padre Cantaba un poquito De décimo Mi mamá también Y yo tenía eso En las venas Yo no lo sabía Y a mí la música Toclórica De la cultura Me queda bien Entonces Me toca cantar Este bandida Que Eva John Fue claro Que la que la grabó Y imagínate Un atrevimiento De mi parte Cantar eso Después de Eva John Pero nada A la gente le gustó A la gente le gustó Porque yo entiendo Que Inclusive Fui una vez Con unos amigos A una pena Y salí cantando Y la gente Pero tú cantas eso Y dice Yo cantaba eso Como tenía 15 años Y cantaba Por el camino De todos sus temas Me lo aprendí yo Como tenía 15 años Muchachito Bueno Charlie Agradecerte la oportunidad El tiempo Y esta valiosa Información Que has compartido Las cámaras son tuyas El momento De que compartas Información De contactos Prospectivos Acercamientos Profesionales Laborales Como se pueden Obtener tus producciones La primera Y la reciente Las cámaras son tuyas Bueno antes Me gustaría mencionar Algo sobre Perú Freddy Kipri Que siempre está En las redes Y es una persona Que hace Con todos los grupos Con el combo Con todo Con todos los que cantamos Y estamos en la salsa Y es un colaborador Espectacular Siempre se pasa todo Ya puso Esto lo puso Ella Lo bajó Y yo le puso La carátula Que se yo O sea Y tanta gente bonita De ese país A la cual yo quiero agradecer A Jesús Japonte La familia De barrios altos Eso es allá Un abrazo A todos Un beso Gracias por la amistad Y gracias por las bendiciones Porque cada vez que yo voy Llego a mi casa Con muchos de esos De la Virgen Y de San Martín de Corre Y todas esas cosas Que me dan Para motivación Y yo pues Tengo esa familia allá Y tengo mucha gente Que aprecio muchísimo Y a los medios Allá también A la radio Que está tocando el tema Nadie te he quitado bailado Allá Se está tocando Se está tocando fuerte Gracias 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 por ese respaldo Los quiero mucho Y siempre lo tengo en el pensamiento Y aparte de eso Pues a todos los peruanos Que están repartidos Por el mundo entero Que siempre respaldan la salsa Al igual que el venezolano Al igual que el colombiano Al igual que el dominicano Al igual que el dominicano Al igual que el dominicano Panameño Panameño De eso dependemos nosotros Ahora mismo Los artistas De Puerto Rico Como aquí ya no hay trabajo Ahora No se sabe hasta cuándo Pues Estos países Amigos Están recibiendo A nuestros artistas Incluyéndome a mí también Estamos muy agradecidos La verdad que Gracias por el apoyo Que han dado a Puerto Rico Yo hice un concierto En Medellín Y me emocioné muchísimo Porque había una bandera De Puerto Rico Enorme allá arriba Te puedo decir Que por poco no pudo cantar Porque tenía un nudo En la garganta Que no había forma De sacarlo Me lo imagino Así que gracias Mira Para conseguirnos a nosotros Nos consiguen En 787-469-8521 469-8521 Con el 787 Y 787-643-0078 Y yo creo que tú tienes Que tener las páginas Que son de las páginas mías Es que es Charliaponte PR Si no me equivoco En Facebook También nos consiguen La página Charliaponte Está ahí Y gracias La verdad que gracias Gracias por todo Gracias a ti hermano Gracias por la oportunidad De llegar a toda esta gente Así que muchas gracias Un abrazo Bueno Han escuchado entonces Amigos Tomen nota Empresarios del mundo entero Charliaponte escribe Como solo él sabe hacerlo Una nueva historia Para su gente Tus palabras finales Charli El pueblo salsero Peruano Y del mundo entero Que nos sigue Te escucha Bueno como dije Gracias Gracias a ustedes Los medios Especialmente Porque ustedes Yo estoy durmiendo Muchas veces Y está Charliaponte Cantando en la radio Gracias a los Diyoki Toda esa gente Que tocan Que son Que son los que Oye Ese movimiento Mantiene la salsa Mantiene la salsa O sea Mantiene el género De la salsa Y están tocando Los jóvenes También Que es importante Las nuevas agrupaciones Que eso es lo que hay que hacer Yo siempre pido a la gente Eso Para cocinar También Para cocinarlo Para que la salsa Pueda seguir Así que nos vemos Próximamente Por allá En Perú Si Dios quiere Un día Y un abrazo grande Gracias Charliaponte Gracias Charliaponte Bien